Vamos allá porque Carolina Fernández se fue a la calle y nos va a decir exactamente cómo se pueden divertir Actividades de verano, no sé si este fin de semana vamos a poder, pero vamos allí con Carolina Mis amigos de Arrebatados, estamos en pleno verano y por supuesto en la Ciudad del Sol, Miami Así que tenemos que aprovechar esta oportunidad para mantenernos en forma Y si ya tenemos el cuerpazo, pues entonces mostrarlo, pero como haciendo deportes acuáticos Y miren dónde estoy, estoy en Sky Bandits y el Swim Geek ¿Qué parte de nuestro cuerpo, Francisco, nosotros vamos a ejercitar usando el ParoPo? Mira, usando el Stand Up Paddle lo que vamos a ejercitar es el centro El centro del cuerpo que son los abdominales y ahí es donde viene toda la base de la propulsión De cómo uno usa la paleta, cada vez que uno pone la paleta en el agua y la propulsión al agua Eso tensa la parte centro del cuerpo y entonces eso es lo que mayormente estamos ejercitando Además estamos ejercitando los brazos y las piernas y practicando el balance que es muy importante Con Stand Up Paddle puedes quemar desde 300 hasta muchas más calorías dependiendo de lo largo Hay gente que ha hecho cruces muy largos, de 15 hasta 45, 50 millos en Stand Up Paddle Oh mi God, casi me muero pero Chester o Jack me salvó Bueno, como vieron, hay muchas formas de pasárselas súper bien en este verano Y por supuesto, mantenerse en forma De una forma que ni te das cuenta que estás haciendo ejercicio Yo me lo he pasado fenomenal aquí en Sky Bandits En el Swing Gym que ellos tienen en este gimnasio de natación Así que te lo recomiendo y espero que la pases súper en este verano ¡Chau! ¡Chau! Lo que más le gustó fue cuando la salvó el principio A eso va, Mari, a eso va, que se la levante Obviamente con ese tipo de entrenador, cualquiera va y se ahoga ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías? ¿El skateboarding? Depende de si este se quita de la orillita porque para allá están los tiburones Porque tú estás de muy buena forma, entonces debe ser fácil para tus piernas